¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Jigsaw1500 Buenas y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el Mundial 2018 en Rusia Hoy venimos al partido de Uruguay contra Arabia Saudita que tiene nuestro boleto Vamos a ver a Cavani y a Luis Suárez Yo soy fanboy de Barcelona, así que Luis Suárez va a ser un sueño verlo Igual a Cavani porque lo veo el Paris Saint-Germain Así que veré a dos grandes jugadores que me gustan, así que... Vamos al estadio, vamos a entrarle Ya que se me olvidó la camisa del Paris Saint-Germain que era de Cavani Pues me compré una bufanda de Uruguay ¿Vale que está? Uruguay Que hace un chingo de calor, pero pues para apoyar a Uruguay, no a latinos Y ya compramos el primer vasito Lo chingón de estos vas amigos son que los meten la riatas a ver que lo compramos Dice el juego Uruguay vs Arabia Saudita que también dice el de la Cheve Y pues son coleccionables He visto gente que los está coleccionando, los está cambiando Ahorita que era en el tren, uno uruguayo me dijo Eh, no tienes uno para cambiar y que sabe que Yo tengo el de la inauguración que es muy solo citado Así que vale más y ahí vamos dos con este Y los dos son de Arabia Saudita eh El de Marruecos-Irán se me olvidó en el estadio Que decían a Arachen y yo dije no, que se queden a la madre ni pedo Este pinche calor es increíble cabrón Osea está igual que el de Hermosillo wey Hicieron recordar a mi pinche ciudad Obvio está peor el de Hermosillo no, pero Si se acerca algo el de aquí Está como a 35 grados y el pinche sol está fuerte cabrón Pero no arde como el de Hermosillo pinche de Hermosillo Te arde la piel aquí no Lo aguantas todavía, ya mi piel está Ya está poderosa Y que hemos entrado al estadio Está más chiquito este estadio Creo que es el más chiquito de los dos que hemos ido Está bonito, está bonito Y como siempre a mi me va a tocar hasta allá arriba Ando nada le importa Me confundí el diablo Pero pues está más chiquito este estadio Así que no hay pedros Ya estoy en mi asiento Pues eso está algo arriba Pero no tan arriba Ya ahí les va otra muestra del estadio Está bonito, está bonito Y mi pronóstico para este partido es 3-0 a favor de Uruguay O 2-0 2-0 o 3-0 Uno de esos dos Pero gana Uruguay Porque pues me tocó ver Arabia Sudita contra Rusia Y Arabia Sudita no tiene buen equipo la verdad Así que hoy gana Uruguay 3-2-1-0 Se comienza este partido Oveja Se van a marcar falta Arabia Sudita Tiro libre directo contra Uruguay Pero no lo metan Si lo meten va a estar más buenísimo Se prepara el compadre Primer tiro de esquina para Uruguay Ah no, no fue tiro de esquina Qué pedo Pinche Aveto no mames Uruguay 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 Uy Primer tiro de esquina Oh, 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 oh Así haces un mamón Mira hasta tu pinche equipo le tiran No me mames Tiro de esquina para Uruguay Esperemos que ahora sí lo meten Ya estamos esperando Eso Luego Si Gol 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 Creo que se desmayó, no sé qué pedo Sí se desmayó, creo ¡Rexilio! ¡Rexilio! Se andan pegando duro a Suárez, le están pegando a la chica Están cabronando el perro Un pinche llontazo, hija de la madre, compa Ya se desmayó otro cabrón por allá No aguantan el calor Los senditos a Sonora ahí se van a morir, de verdad En mis tiempos futboleros Jugaba con 40 grados en la pinche tierra a la vez Se acabó el primer tiempo 1 a 0 van a andar un lugar Esto es un último mes en estos dos que faltan Guacha, nomás ya me está pegando el pinche Luis Miguel en la cara Ya me siento importante Así que comienza su segundo tiempo Ese pinche Luis Miguel sé que pega fuerte Tiro libre directo por Uruguay Pero con la tira Luis Suárez, ¿lo matará o no lo matará? Bueno pues, después Discomerciales Luis Miguel, llévatelo a dos por uno Hasta tu casa, que te dé un calentón Y un bronceadón Continuamos con el partido ¡Buenos, ya veros! ¡A veros, ya veros! ¡Buenos, ya veros! ¡Buenos, ya veros! ¿Está cabrón? ¡Hijo de cabrón! ¡Qué peo cabrón! ¡Qué peo cabrón! Le están pegando más fuerte al soldado ¡Vigan la madre! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Qué pea madre! ¡Me tienen pelajes! ¡Van para allá un chino! ¡Vamos a la juega! ¡Tirenle, tirenle! 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 11 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 16 16 16 16 ¡Venga! 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 Tiro libre para Uruguay. ¡Vamos! ¡Métalo! ¡Suéltala bien peloncho, por favor! ¡Venga! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Es que se tiene una chilena! ¡No, no! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Tú solo, cabrón! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Con su pinche madre! ¡Ay! ¡La madre cabrón! ¡No mames! ¡La rebanó! Me vieron a la red, se está pidiendo que le echen más ganitos porque el partido está medio aburrido. Este segundo tiempo no... Oye, el primero hubo un gol aquí ahorita. Último tiro a la esquina para el área Saudita. Puede ser que lo metan y empaten. Estaría muy cabrón. Pero no imposible. ¡Goles! ¡En la Barranca! ¡Nos mames! ¡Uy! ¡Bien, penchocho! ¡Ah, no! ¡No me equivoqué! ¡Agregaron cuatro minutos, eh! ¡Todo puede pasar en cuatro minutos! ¡Ale, madre! ¡Ay! ¡Bríncale! Último tiro a la esquina para Uruguay. Vamos por el segundo partido. ¡Vamos por el segundo! Pero esto es de caballo. Esto es de caballo. Esto es de caballo. Haciendo la recita. Ramón. ¡Ah! Están disparando los goles, eh! ¡Pero ganaron! ¡1-0! ¡1-0! ¡Huevo, latinos! Salimos del partido. Miren al estadio. Están prendiendo lucecitas. No creo que sea Noted. No, Gapru. Pero... Se ve chido. Ahí voy a levantar. Pens. Pero se ve chido igual. Este estadio es nuevo. Está chingo. Chiquillo. A gusto. Tranquilón. Con lucecitas LED. ¿Qué más quieres? ¡Qué chistado gamer! Para revivir necesitamos un high five. ¡Epa! Y bueno amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Solo les ha gustado esta crónica del partido de Uruguay y Arabia Saudita. Si les gustó, dejen su like. Este fue mi último partido del mundial. Sé que solo fui a tres y pues el de México no pude ir. Pero pues, me la pasé toda madre. Estuvo muy chingón, la verdad. Una experiencia única y inolvidable. Lo único que puedo decir es que nos vamos a ver en Qatar. El próximo mundial nos vamos a ver ahí. Sí. Y México, voy a ver todos estos pinches partidos. Todos. 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 En el pinche estadio. Atento. A huevo. Como pueden ver ya estoy en Moscú. Este es mi último día. Ahorita vamos a salir un rato. A ver que sale. Y pues a lo mejor grabo un último video. Si lo voy a grabar pues lo van a ver después de este. Así que... O después de uno de los opiniones ratas. Lo van a ver si se hace. Si no o no. Nada más que decirles, amigos. Ya saben que soy Jigsaw. Siguen en Instagram. Que subo contenido extra. Ya tú sabes o no. Follow me. Si no me sigues, follow me. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Jigsaw. Se ha hecho Juan. Bye manfakas.